Historia 1. Bebé, adivina qué. Nena, conéctate ahora mismo. Literalmente, ¿qué quieres? Estoy con Bruno ahora, ¿no ves que estoy ocupada? ¿Por qué siempre tienes que molestarme cuando estoy claramente haciendo algo? Dios mío. Lo siento, nena, yo solo. No me llames así. Estamos rompiendo. Alexa ha dejado el chat. Alexa te ha bloqueado. Ay, soy estúpida. No debería haberle enviado spam. Lo que sea, voy a utilizar el Robux. Ya está, yo solo juego a la muñeca de trapo para sentirme mejor. Se une a la muñeca de trapo. Ok, día perfecto. ¿Quieres unirte a mi grupo de amigos? Claro. Apuesta, déjame añadirte. A Ivy se ha unido al chat. Hola a todos. Un, ¿cómo te llamas? Oh Dios mío, Alexa está aquí. Hola. Oh lo siento, ¿qué has preguntado? Te he preguntado cómo te llamas. Mi nombre es Ivy, quiero decir Gwen. Sí, de verdad. Todos tan raro. Lo sé, bien. De todos modos mi nombre es Bruno. Pero todo el mundo me llama Blas por alguna razón. Oh, así que este es él. Soy Mickey y es Tony. Disculpa, sí, soy Tony. Como que lo eres, de todos modos, soy Estella. Y yo soy Alexa. Encantada de conocerlos a todos. Lo mismo digo. Gwen suena como mi ex. Puaj, lo que sea, ella es molesta y pobre. Así que no podía ser Ivy. ¿Quieren jugar a Daod? Wow. Ja, 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 ja. Me muere de la risa. Apuesto a que me uniré de. ¿Qué? Estoy horrorizado. Chica, literalmente a nadie le importa. Alexia, ¿qué? Cálmate, eres tan sensible. ¿Estáis saliendo o algo? Vuelve para la parte 2. Parte 2. No. ¿Qué fue eso, Mickey? Estoy de vuelta, chicos. Creo que realmente hice explotar mi inodoro. Fue horrible. Así que básicamente. Para, por favor, por el amor de Dios, Tony. Vale, vale, lo siento. ¿Cuándo vamos a jugar The Hood? Más bien cuando Gwen va a ser mía. Ja, 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 ja. ¿Amigo? Solo estaba bromeando. Dios mío, supongo que están saliendo. Nunca he visto su cara antes. Vamos a hacer revoluciones faciales. Apuesta. ¿También deberíamos revelar la edad? No me importa en absoluto. Además, Gwen me gusta mucho tu avatar. Es tan lindo, ja, ja, ja. Gracias. Dios mío, vale, déjame aquí colgada. De todos modos, voy a empezar. Tengo 16 años y Roblox no me deja mostrar imágenes. Esta aplicación. Ya voy, es solo edad revolución. Dios mío, ella es tan linda. Me recuerda mucho a Ivy, en realidad. En realidad, nunca he comprobado su usuario. Alexia comprueba su nombre de usuario. ¿Qué? Gwen es Ivy. Aunque me gusta un poco. Sus avatar es más lindo y más rico que antes. Tal vez pueda conseguir un par de Robuxes de ella. Justo en ellos estaba como. Estella, ¿podemos privado chat? Claro, mejor amiga. En el chat privado. ¿Te acuerdas de Ivy, mi exnovia? Quiero decir sí, ¿por qué? Bueno, Gwen es Ivy y realmente me gusta. Tal vez ella puede incluso darnos Robux si la invito a salir. Alexia, eso está muy mal. Como quieras. Cuando lo haga, supongo que no conseguirás ninguno de los Robuxes. Está bien, no quiero ser parte de esto. Sí, como quieras. De vuelta en el chat de grupo. Todos se perdieron las revoluciones de edad. Así que vamos a hacerlo de nuevo, supongo. Sí, él. Tengo 16. Tengo 15, jajaja. Yo también tengo 15. Dios mío, tengo 17. Yo tengo 16. Y yo tengo 15. Espera, Gwen, ¿vas a cumplir 16 o cumples 14 este año? Cumplo 16. Genial. ¿Quieres jugar un juego? Claro, amigo. Estaba hablando con Gwen. Oh. La parte 3 es muy buena. La parte 3 es muy esperada. Ya me han pedido que juegue con Mickey. Siempre es Mickey. ¿Qué? ¿Estás celosa o algo así? ¿Sabes qué? No me importa. Hola, Mickey. En realidad, cállate y añádeme en Discord. Nadie me tiene añadido en Discord. Claro, chico. ¿Cuál es tu etiqueta? Mickey. ScaliseGamer9810. ¿Qué es el usuario? No me digas, Estella. Sí, sí. Lo que sea, te he añadido. Todos dicen lo mismo. Mis notificaciones. Por favor, chicos, paren. Ja, 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 ja. Déjame hacer un chat de grupo y por fin podemos hacer revolución de cara. Guau. En el chat de grupo. Muy bien. Voy a empezar porque estoy caliente. Este soy yo. Madre mía. ¿Qué, Tony? De todos modos, tan lindo. De todos modos, soy yo. Dios mío. Eres tan caliente. Nisa. Uh, está bien si salgo. No estoy cómoda. Dios mío, Ivy, eres tan molesta. Quiero decir, Gwen. ¿Qué? Gwen, ¿quién es Ivy? No lo sé. Ivy es solo una vieja amiga de Alexa. Sí, una vieja amiga. Deja de mentirme. Ivy es mi ex, solo eso. Gwen le recuerda a Ivy, sí. O no, ella definitivamente sabe que soy yo. Quizás todavía le gusto. Pero me gusta Estella. Hola, chicos. Lo siento. Esta es una parte tan corta. Ja, ja. Sin embargo, ustedes deberían seguir absolutamente a las personas en el título. Hay dos partes cada día, por lo que la parte cuatro será un poco más tarde. Yo también creo que aún no estoy preparado para una relación. Además, Estella no ha mostrado su cara todavía. Podría ser una niña. Gwen, ¿puedes responder? Oh, sí, sí, lo siento. ¿De qué se trata? Nos preguntábamos si estarías más cómoda si vamos primero. Definitivamente. Solo que no he visto la cara de Tony y Estella antes. Ja, ja. Oye, Alexa. Ok, ¿ahora podemos terminar esto? Sí, este soy yo. Dios mío, Tony estoy literalmente enamorada de ti. ¿Por qué no están saliendo ya? ¿Vas lo que he estado diciendo? Soy el siguiente. Este soy yo. Muy bonita. Guapa. Me gusta tu pelo. Linda. Gracias, Bruno. Chica, ¿qué? Herm, de todos modos, aquí estoy yo. Linda. Gracias a todos. Muy bien. Ja, 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 ja. Belleza, Gwen. Gracias. De nada, Gwenen. Un. Bonita. No, ella es literalmente impresionante. Gracias, Tony. De todos modos, vamos a jugar un juego, ¿no? Antes de hacerlo, puedo hablar contigo en DMS, Gwen. Sí, claro. ¿Qué hay? ¿Crees que? Quizás podríamos salir alguna vez en la vida real. ¿O como una cita? Sí, básicamente. Quiero decir, claro. Pero probablemente vivamos en países completamente diferentes. Tienes razón, pero tal vez podríamos vernos algún día. Oh, y sobre lo de la cita. No estoy lista para una relación seria, pero, claro. Si llegamos a conocernos mejor, puede que me resulte más asequible salir con alguien. Dios mío, ¿en serio? No, solo bromeaba. Sí, en serio. Pero solo si nos conocemos. Lo que puede tomar un poco ya que nos conocimos. Vale, me alegra oír eso de ti. Además, tengo que decirte algo sobre Alexia. Ella es mi exnovia. Yo realmente la amaba antes, pero ella comenzó a gustar Bruno más que yo. Así que rompió conmigo. Y cuando traté de ponerla en línea para darle 30,000 Robux, ella me borró de su lista de amigos y rompió conmigo. Por lo tanto, lo usé en mí mismo y luego me pidió que me uniera a su chat del grupo. Supongo que ella no me reconoció. Y no quise hacerlo incómodo diciendo mi nombre real. Así que me inventé Gwen en su lugar. Siento mucho haberte mentido sobre mi nombre, Mickey. Espera, ¿eres a Evie? Sí. Oh, ya veo. Solías gustarle mucho hasta que Tony añadió a Bruno. Dejó de hablar tanto de ti y empezó a coquetear con Bruno. Incluso cuando él le dijo que parara porque es gay. Espera, ¿Bruno Uy es gay? Ay, sí. ¿Es por eso que Tony y Bruno Uy siempre están juntos? Sí. Madre mía. Además, por favor no le digas nada de esto. Sí, no lo haré. Gracias, Mickey. No te preocupes, deberíamos volver al chat grupal ahora, ¿verdad? Sí. Ok, estamos de vuelta. Como sea, Tony y yo estamos saliendo. Espera, ¿qué? Bruno, me gustas aunque. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy literalmente gay. Nunca me gustaste. Vete. Alexa, ¿qué pasa? ¿Me dijiste que eras lesbiana? Sí, bueno, no lo soy. Así que lidiar con eso, supongo. ¿Por qué se ha ido? Porque la pateé, obvio. Me gustaba un poco. Oh. Eso es. Espera, ¿quién es Ivy? ¿No es Ivy la ex tóxica de Alexa, eh? No, te juro que ella lo inventó todo. La quería tanto. Espera, Gwen es Ivy, ¿no? Ah, vale, ahora que se ha ido, ¿intentáis jugar al muñeco de trapo? Claro. Eventualmente Miquel y Gwen o Ivy se conocieron y empezaron a salir. Estella es soltera todavía. Tony y Bruno están juntos y todas las relaciones son saludables. Historia 2. Cariño. Babe. Sí. Te extrañé. Yo también te extrañé, ¿pero por qué me dices eso? ¿Te estaba mandando un mensaje hace 10 minutos? ¿Por qué te quiero? Está bien. Vamos al grupo. Ok. Ja, ja, ja. Hola, chicos. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Nada, solo estábamos hablando. Vale, ya que estamos todos juntos, quería deciros algo. Ok. ¿Qué cosa? Quería decirte esto hace mucho tiempo, pero no pude. Así que hace dos meses. Fui al médico y me dijo que tenía cáncer y me dijo que me quedaban tres meses. Así que ahora me queda un mes. Oh. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Lo siento, tenía demasiado miedo. Tenemos que pasar la mayor parte del tiempo juntos. Sí. Pero no quiero que te vayas. No puedo vivir sin ti. Lo siento mucho. Ahora vamos a jugar. Tres semanas después. Os voy a echar mucho de menos. Pero aún te queda una semana. Voy a pasar la última semana con mi familia. Lo siento, Alex. Está bien, supongo. Realmente los extrañaré. Te extrañaremos mucho, Kale. Yo también te extrañaré. No puedo creer que nos dejes. Solo recuerda, siempre estaré en tu corazón. Eras tan buena amiga, Kale. Gracias, Mickey. Te echaré mucho de menos, Keila. Yo también te echaré de menos, Rose. Ahora me tengo que ir. Adiós. No, Kale. Espera. Kale. Está bien, Alex. No está bien. Literalmente se fue y no pude despedirme. Alex, cállate. Todos la extrañamos. Deja de actuar como si fueras el único que se preocupa. ¿De verdad, Alex? Cállense. Realmente le estás gritando. Era literalmente su novio. Ni siquiera sabes lo que se siente perder a alguien que amaste durante años. Él no es el único que la amaba. Todos la queríamos también. ¿Pueden dejar de pelear? No puedo soportarlo más. Dejen de gritarle. Él no hizo nada malo. Una semana después. Hola, chicos. Hice algunos nuevos amigos y quieren unirse a nuestro grupo. De acuerdo. Not-Angela222 ha añadido strawberry-mochat-alola-lola2. Hola a todos. Mi nombre es Katie. ¿Dónde está Lola? Dijo que necesitaba hacer algo. Oh, vale. ¿Realmente están reemplazando a Kale? Alex, ella está muerta. Ni siquiera duró un mes. Y ustedes la están reemplazando. Está muerta. ¿Cómo la estamos reemplazando? Alex debería seguir adelante. No voy a seguir adelante. Chicos, por favor dejen de pelear. Siento haber causado tantos problemas. Puedo irme si quieres. No, no, está bien. No causaste ningún problema. Es solo un dramático. No soy dramático. Sois amigos falsos. Lo siento, chicos. Tengo que salir. Hola, Lola. Dos se ha unido al chat. Hola a todos. Literalmente la estás reemplazando por dos personas. Deja de ser tan sensible. Oh, tú debes ser Alex. Soy Lola. Encantada de conocerte. No me importa. Oh, lo siento. Alex, cuida tu lenguaje. ¿Cuidar mi lenguaje? ¿Cómo puedo cuidar mi lenguaje cuando estás literalmente reemplazando a Kale? Alex, deja de ser tan grosero. No soy grosero. Solo digo la verdad. Pueden dejar de pelear. Podemos hacer algo divertido en vez de pelear. De verdad. No voy a hacer nada con amigos falsos. ¿Falsos amigos? Sí, amigos falsos. Todos hicimos una promesa cuando nos conocimos. ¿No lo recuerdas? No la recuerdo. Hicimos una promesa que no vamos a dejar que nadie en nuestro grupo. Incluso si pasa algo. ¿Así que no se me permite hacer amigos? Nunca dije eso. Todos, por favor, dejen de pelear. Sí. Hagamos otra cosa. Van a jugar a algo. Tres días después. Eve, ¿puedo hablar contigo en privado? Por supuesto. Quería decirte algo. Pero prométeme que no se lo dirás a nadie. Muy bien, ¿qué es? Creo que me gusta Alex. Pero no creo que le guste como amiga como para que le guste como novia. Puede que tengáis un comienzo duro, pero creedme, es una buena persona. Puede que haya cambiado un poco, pero sigue siendo el mismo. Muy bien, voy a tratar de ser buena con él. De acuerdo. Volvamos al grupo. Muy bien. ¿Por qué tardaron tanto? Nada importante. Alex, ¿puedo hablar contigo un minuto? De acuerdo. ¿Qué pasa? No sé cómo decirlo. Dime cuando lo sepas. Espera, me gustas, Alex. Me gustas de verdad. Bueno, gracias. Entonces, ¿yo también te gusto? Bueno, lo siento, pero no me gustas de vuelta. Oh, lo entiendo totalmente. Lo siento. Vamos al grupo. ¿De qué hablaron? De nada importante. No te preocupes. Solo fue una estúpida charla. Eve, ¿puedes enviarme un mensaje? Por supuesto. ¿De qué hablaron realmente? Nada, no te preocupes. ¿Estás segura? Sí. Diez minutos después. Eve, por favor no. Estoy muy decepcionada, Alex. ¿Por qué? Alex rechazó a Lola muy fuerte. Oh. Dios mío. No es mi culpa. Ella no me gusta. Tampoco es culpa de ella. Eve, déjalo ya. Si ella no le gusta, no puedes hacer nada al respecto. No, porque ella definitivamente podría gustarle. Su idiota no quiere aceptar el hecho de que Kale está muerta. Y no puede seguir adelante. Dios mío, Eve. Vale, ¿y qué pasa con eso? ¿Y si es por Eve? ¿Qué vas a hacer? Dios, tienes que seguir adelante. Eve, necesitas relajarte. Creo que eres tú la que aún no ha superado lo de Kale. Yo. Fui capaz de seguir adelante y encontrar nuevos amigos. No puedo creer a todo el mundo en este momento. ¿Por qué están tratando de hacer esto sobre mí? Ni siquiera es gran cosa hasta que lo conviertes en algo importante. Yo no lo convertí en gran cosa, fuiste tú. ¿Pueden parar? Dios mío. Déjalo, Eve, por favor. Literalmente te estoy defendiendo. Pues no lo hagas. Lola, ¿eh? ¿Pueden olvidarse de esto, por favor? Cállate, Rose. Ni siquiera estás involucrada en esto. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué planeas pelear conmigo? Fuiste contra Alex primero. Pero yo no hice nada malo. Lola, diles que están equivocados. Lo siento, Eva, pero no lo son. ¿Incluso tú, Lola? No puedo creer esto. Not-Eve222 ha abandonado el grupo. Creo que metimos la pata. No, me alegro de que se haya ido. Seguía causando problemas. Ya, Eve cambió. Alex, lo siento mucho. Le dije que no sacara el tema, pero lo hizo de todos modos. Si algo de lo que dijo te lastimó, me disculpo. ¿Puedes perdonarme? Sí. ¿Dejamos a Eva ahí para siempre? Espero que no, pero depende de ustedes. Creo que si vuelve para disculparse, deberíamos perdonarla. No puedo creerles. Pensé que eran mis amigos. Pensé que al menos uno de ellos podría entenderme. Todo esto no pasaría si Kale siguiera aquí. Pero por otro lado, es solo Roblox. Un día, ya no estaría jugando a este estúpido juego. Quiero disculparme, pero no hice nada malo. Quería que fuera como antes, pero fallé. Madre mía, Kale. Escuché todo. No puedo creerte. ¿Yo cómo no te moriste? ¿En serio? ¿Así que me quieres muerta? No, no. No quise decir eso. Bueno, pensé que tenías cáncer. Me curé. Pensé que serías feliz. Resulta que solo eres un amigo falso. Creo que debería suicidarme para hacerte feliz. Y hacer felices a todos los demás. Incluso mi novio me traicionó. No, Alex, no te traicionó. Se negó a tener nuevos amigos porque cree que voy a reemplazarte. Incluso se negó a seguir adelante y encontrar a alguien nuevo. Por favor, no culpes a Alex. Yo soy todo el problema aquí. Puedo salir si quieres. Si eso te hace feliz, entonces me parece bien. Solo quería que todo fuera como antes. No quería arruinar tu relación con nosotros y con Alex. Te juro que no quería reemplazarte. Solo quería que Alex siguiera adelante. Si vas a culpar a alguien, culpame a mí. ¿Podemos venir al grupo? De acuerdo. Kale. Dios mío. ¿Qué? Madre mía. ¿Qué? ¿Es esto algún tipo de broma? Eve, estamos cansados de tus estúpidas bromas. Herda, para. Denle la oportunidad de hablar. Gracias, Lola. Y esto no es una broma, Alex. Es Kale. Eve, ¿qué estás diciendo? Alex, soy yo. ¿Tienes pruebas? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cuál fue la fecha en que empezamos a salir? 28 diagonal 11. En realidad es Kale. Keila. Kale, te he echado tanto de menos. Dios mío, ¿pero cómo? Me curé. Dios mío, Kale, pensé que te había perdido para siempre. Kale, te extrañamos tanto. Te quiero tanto, Kale. Yo también te quiero. Oh, Dios mío. Oh. ¿Quién es esta? Es Lola. Ajá. Puedo irme si quieres. No, no, está bien. Puede ser parte de nuestra amistad. ¿De verdad? Muchas gracias. El final. Historia 3. Estoy aburrida. Le mandaría un mensaje a Elena diciendo que está jugando a ese juego de ratas, Roblox. Da igual, me lo descargaré. Ella descarga Roblox. Vale, Elena me ha dicho su usuario. Únete a Elena. Ja, 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 lo sé, ¿verdad? Hola, Elena. Eh, ¿quién es? Confía en mí. No tengo ni idea. Soy Ruby. Oh, Ruby, ¿te has descargado Roblox? Sí. Vale. Es mi mejor amigo, Kale. Hola, comida para ardillas. Ja, 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 me olvidé de mencionar que es el más divertido. ¿El más gracioso? Ni mi abuela se reiría de eso. Deja de ser un aguafiestas. La única aquí es este juego. Solo lo descargué para decirte que nos vemos en Starbucks. Bien. En Starbucks. ¿Quién es? Kale. Yo no lo invité. Si estoy haciendo tanto de un problema, podría dejar. A continuación, detente. No. Lo que sea, ordenemos. Después de pedir y beber sus batidos. Estoy pagando por Elena. ¿Soy invisible? Paga por mí también, Ko. No, ja, ja, ja. Olvidé mi dinero. No, no lo olvidaste. Bien, no lo hice, pero quiero que pagues por mí. Vamos, Elena. ¿Cuánto es, señor? Alguien ya pagó por ti. ¿Qué? Hei explica lo que pasó. Mientras discutían. Un tipo me preguntó cuánto tenía que pagar por su bebida. ¿Cuánto tiene que pagar esa chica? Lo siento, señor. La chica tiene que pagar por sí misma. Los extraños no pueden hacer eso. Le dije que no puede pagar. Bueno, soy su novio. Ok, son 15 dólares. Tu novio pagó por ti. Oh, cierto, mi novio. Adiós, señora. Necesito encontrar a mi llamado novio. Ruby mira alrededor de Starbucks. Ella va alrededor de la gente preguntándole si pagaron por ella. Lo he hecho con todo. Supongo que es el último. Oye, mientras discutía con uno de mis amigos, alguien pagó mi bebida. ¿Fuiste tú? ¿Amigos? ¿Los consideras amigos? Ni siquiera quisieron pagar tu bebida. Así que eres tú. ¿Pagar tu bebida era demasiado? Pensé que era normal para alguien que olvidó su dinero en casa considerar algo de ayuda. Oh, sobre eso. En realidad tengo mi dinero. Solo quería que Ko pagara por mí. Porque estaba un poco enamorada de él. Fuera de tema, pero eres guapa. Gracias. O mi teléfono está sonando un segundo. ¿Qué quieres? ¿Qué? Karina me acaba de mandar un mensaje diciendo que tienes novio. ¿Un novio? Ah, sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Quién es él? Doble cita mañana. Tengo que conocerlo. Hola, he vuelto. ¿Cómo te llamas? Kyo. Kyo, ¿puedes ayudarme, por favor? ¿Dos veces seguidas? Claro. Le dije a Elena que tengo novio cuando no es así. Y ahora ella exigió una cita doble. Me preguntaba si podría seguirle el juego. ¿Qué haces a cambio? Lo que sea. De acuerdo. Aquí está mi número teléfono. Al día siguiente. Ja, ja, ja. ¿Dónde está tu novio? ¿Puedes callarte? Ya viene. Hola, amor. Hola, cariño. ¿Qué? No actúes tan confundida. No acordamos eso. ¿Qué? Demasiado tarde. No, no es demasiado tarde. Vamos, amor. Está bien. No te habla. Vamos a hacer la estúpida cita o no. Ni siquiera entiendo lo que está pasando. Cariño, querían decir que tú vas con ese tipo de la capucha y voy con esa chica. Ruby, estoy segura de que vas a tener que aceptar o si no, ya sabes lo que podría pasar. Kyo, solo vete, podríamos hablar más tarde. ¿Qué le está haciendo esa chica tan guay? Vale, adiós. Oye, Ruby, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué te amenazó Elena? Oh, no es nada, ja, ja. Ella solo estaba bromeando, ¿sabes? Podrías decírmelo. No soy tan mala como crees. Elena me amenaza porque es la única que conoce mi secreto más profundo. Y ella me dijo que te odia. Así que tuve que actuar igual. Oh, lo siento mucho. Bueno, esto es un poco incómodo. Sí, lo es, ja, ja. ¿Te gustaría ir a un restaurante? Me encantaría. Van a un restaurante elegante y piden comida. Muy rico. Vámonos. La cita ha terminado. Oh, adiós, Ko. Entonces, ¿qué hiciste? Kyo, ¿estás loco? Sí, yo estaba atrapado con una chica molesta que seguía abrazando y besando a mí. Mientras estaba sentada en un restaurante de lujo disfrutando de tu tiempo con un chico. ¿Esperas que no me enfade? Perdóname. ¿Por qué te disculpas? No es tu culpa que te obligaran a salir con ese tipo. Obviamente, no te gustó, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me gusta eso, ja, ja? Por cierto, ¿por qué te amenazó Elena? Oh, te lo diré cuando estemos más cerca. ¿Tu casa está cerca? No. Tendrás que conducir una hora más. Bueno, ¿te importaría quedarte en la mía? No tengo combustible y tampoco alquilan una gasolinera cerca. Supongo que no te hará daño. Llamaré a mi mamá para avisarle. Ruby llama a su mamá. Dice que sí. Ven una película y Ruby se queda dormida en los brazos de Kyou. Kyou la levanta suavemente y la coloca en su cama. Luego se acuesta en el suelo. Al día siguiente, cuando Ruby vuelve a casa. ¿Eh? ¿Siete llamadas perdidas de Elena? ¿Qué pasa? No actúes tan estúpido. ¿Qué le dijiste a ese idiota de cole? De nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No para de hablar de ti. ¿Rubor en serio? Ruby termina la llamada con Elena. Voy a ir a McDonald's. Lo siento, llego tarde, cariño. ¿Qué? Susurro te ruego que me sigas la corriente. No pasa nada, cariño. Gracias, sabía que eras la indicada para elegir. Mira mi nuevo perro. Escribe en el teléfono qué está pasando. Oh, es tan lindo, jaja. ¿Puedo usar tu teléfono? Quiero una canción. Escribe en el teléfono la loca de mi ex me está siguiendo e intenta matarme. No, no me gusta esa canción. Ok, bien. Mi nombre es Max, por cierto. Con cole. Tengo mucha hambre. McDonald's, es supongo. Va a McDonald's. Ruby, ¿quién es? Él es. Soy su novio. ¿Novio? Pensé que estabas con Kyo. No, no estoy con nadie más que con este chico, jajaja. Ok, ¿cómo se llama? ¿Por qué te haces la tonta? Jajaja, te hablé de él antes. Olvídate de McDonald's, adiós. ¿De qué? ¿Le está engañando? Llama a Kyo y le dice. Está saliendo con un tipo. Pero si tenía novio, ¿por qué me pidió que le siguiera la corriente? Estoy tan celoso, ¿pero por qué? ¿Me gusta? Un, obviamente no voy a ir al parque. Al parque. ¿Qué es eso entonces? Muchas gracias por ayudarme. ¿Qué puedo hacer por ti? Oh, no, no, está bien. Hola, es bonito. ¿Quieres quedarte en mi casa esta noche? No. Ruby. Oh, este debe ser tu verdadero novio. No, él es mí. Sí, soy yo. Está bien. Vayamos a un hotel cercano y pasemos allí la noche. Van a un hotel. Aquí está tu habitación, Ruby. Dulces sueños, preciosa. Oh, gracias. ¿Qué, amigo? ¿No te dije que soy su novio? Oh, jaja. Culpa mía. No te acerques a ella. Seguro. Ese idiota. Necesita retroceder. Oh, Elena me mandó un mensaje para quedar con ella. Supongo que iré sin que Kyo lo sepa. Hola, Elena. ¿Puedes callarte? ¿Dónde está Kyo? No se merece a una tramposa como tú. ¿Por qué te preocupas? Soy su novia. Además, no le estaba engañando. Si sigues con esa actitud, ya sabes lo que pasará. Va a exponer que mi padre en realidad trabaja como ladrón. Por favor, deja de amenazarme. Se supone que eres mi amiga. Eres tan malcriada. Ya tienes a Kyo. Detente. No es mi culpa. Mi padre trabaja como ladrón. Deja de intentar arruinar la reputación de mi familia. Reputación. Tu familia es tan desagradecida. Y son tan tacaños. Elena, es suficiente. ¿Ko? No importa lo que su padre trabaja. Déjala en paz. Dispara. Se enteró. Kyo le agarra a Ruby del brazo y la saca del lugar. Oye, muchas gracias. Oh, realmente no es nada. Honestamente, no sé cómo enfrentarte después de lo que ella dijo. ¿Así que eso es por lo que te amenazó? Me da miedo decir que sí, pero lo es. Kyo le tira de Ruby y la besa en la frente. No me importa lo que trabaje tu padre. Sigue siendo especial para mí, Ruby. Oh, lo siento. Olvidé que tenías novio, jaja. Ja, ja, ja. Oh, Dios mío. Adiós, Koo. Hasta luego. Dios, espero que no me oigan. ¿Te importaría explicarme dónde estabas, preciosa? Oh, tenía calor, así que decidí salir a dar un paseo. ¿Crees que me lo voy a creer? ¿Qué te dijo? ¿De qué estás hablando? Dejaste tu teléfono desbloqueado y se abrieron tus mensajes con alguien llamada Elena. ¿Entraste en mi habitación? Bueno, tal vez porque dejaste la puerta abierta, me preocupé. Es tan mono. Oh, bueno, solo estábamos charlando sobre la escuela. Oye, nadie te mandaría un mensaje a las 11 de la noche para hablar de la escuela. Bueno, ella lo hizo. Jaja, somos muy trabajadores. Lo que tú digas, vete a dormir ahora. Al día siguiente. Buenos días, Kyo. Hola, necesito preguntarte algo. ¿Es ese tu verdadero novio? No. Su loca exnovia lo estaba siguiendo. Así que tuve que seguirle la corriente para salvarlo. Oh, gracias a Dios. Espera, ¿estás celosa? Dios mío, lindo. Oh, no, jaja. ¿Por qué lo estaría? Oh, mi papá está llamando. Después de que Kyo llame a su padre. Se va de viaje de negocios. Oh, supongo que tu padre es un hombre de negocios. Sí, es verdad. Ojalá el mío también lo fuera. Bien. Ruby, te he estado buscando por todas partes. Hola, ¿qué pasa? No mucho. Solo estaba preocupada por ti. Qué dulce. ¿Por qué siempre presta atención a otros chicos? Bueno, realmente eres especial para mí, como dije. Ese es el chico que vimos en McDonald's. ¿No es ese tu novio? Uh. No, no lo es. Cole, te lo explicaré todo más tarde. Lo que sea, Ruby, vamos. Oh, Elena me envió un mensaje. ¿Por qué te gusta tanto? Es una amiga tan falsa. Bueno, en realidad no tengo otras amigas. Elena me envió un mensaje para encontrarnos en el centro comercial. ¿Quieres venir? Sí, claro. Van al centro comercial. Hola, chicos. Hola, Elena. Así que, Ruby, solo quería decirte que lo siento por la forma en que te traté. Oh, no, jaja. Está totalmente bien. Guau, realmente cambiaste, Elena. Está cayendo en la trampa. Ya. Oh, tu pelo te viene a la cara. Kyou mueve el pelo de Elena. Mírate, sonrojada. Um, no. Ok, usaré el baño. Mmm, ¿no sabes que ese es mi novio? No, no lo es. Te escuché pidiéndole que siguiera el juego. Dispara. Hum. Oh, demasiado asustada para decir algo ahora. ¿Así que estás quebrada y soltera? No, no es así. JJ, ahora tengo dos cosas que podría usar fácilmente en tu contra. Oh, cállate. Te odio tanto. Eres tan repugnante. Deseo que ardas en el infierno. ¿Ruby? Kyou, gracias a Dios que viniste. No paraba de amenazarme y... Vaya, eres una monstrua. No puedo creer que te haya ayudado. Eres una idiota. No puedes aprender a respetar a los demás. Ni siquiera eres mi verdadera novia. Entonces, ¿por qué te importas y coqueteé con ella? Búscate una vida. Basta, estúpido. Déjala ahora. Ella ni siquiera te necesita. Vamos, Elena. Ruby empieza a llorar. Ruby, deja de llorar. Él no vale la pena. Uh, ¿cómo pudo creer a Elena? ¿Lo ves? Él no vale la pena. No te creyó. Gracias, Max. No sé qué haría sin ti. Se hace tarde. Vámonos. Mi casa y la tuya están muy lejos. ¿Qué vamos a hacer? Creo que la casa de Ko está cerca. Llamaré y le preguntaré si podemos quedarnos a dormir. Ruby llama a Cole y Cole dice que claro. Hola, Ruby. Max. Max, ¿qué queréis comer? Cualquier cosa. Un segundo. Ya vuelvo. Elena me está llamando. ¿Qué quieres? Arruinaste mi relación con el hombre que más amo. ¿Por qué me culpas a mí? ¿Por qué no culpas al tipo que más amas? ¿No fue él quien te dejó, no? Exactamente. Ahora estás callada. Pero, ¿por qué me haces esto? Nunca te hice nada. Cállate. Hago esto porque tienes todo lo que quiero. Es casi como si fueras el protagonista de mi vida. Lo siento, Elena. No sabía que pensabas así de mí. No te he robado a nadie. Por favor, perdóname. Deja de actuar amablemente. No caeré en tus trucos. Acabo de vengarme de ti. Te lo mereces. Como quieras, Kyo. De todos modos me ha traicionado. Kyo. ¿Pensaste que era suficiente? Estoy hablando de mi TikTok. ¿Qué TikTok? He terminado contigo. Adiós, Elena. Voy a comprobar de qué estaba hablando. Ruby revisa TikTok y ve un TikTok de Elena exponiendo que el padre de Ruby trabaja como ladrón. Oh, Dios mío. No, no, no es real. No puedo creer que ella haya hecho eso. Ruby cayó al suelo. Desmayándose. ¿Escuchaste eso? Ruby, creo que le ha pasado algo. Entran y la revisan. Dios mío. Ruby. Ruby, despierta. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé, pero estoy segura de que esa rata Elena hizo algo. Vale, esperemos un poco. Si no se despierta, iremos al hospital. Oga. Treinta minutos después. ¿Qué pasa? Ruby. Sí. Te desmayaste. ¿Qué ha pasado? Oh, nada, jaja. Solo estaba durmiendo. Mentirosa. ¿Qué pasó? No estoy segura si puedo decírtelo, Max. ¿Qué? Cole lo sabe. Se enteró por accidente y no quiero que otra persona lo sepa. Oh, vale. Puedes irte para que podamos discutir, por favor. ¿Qué pasó? Ella publicó sobre mi padre en TikTok. Ruby, eso no importa. Deja de preocuparte por pequeñeces. ¿Te pondrás bien? Estaré bien, pero mi padre no. Ella dijo su nombre completo y lo van a arrestar en cualquier momento. La odio tanto. Lo siento tanto, ojalá pudiera ayudar. Pero no sé cómo hacerlo. Está bien, no es tu culpa. Espero que mi papá esté bien. Volvamos con Max. Hola. Hola. Me voy a dormir. Buenas noches, chicos. Todos duermen al día siguiente. ¿Quién golpea la puerta? Yo atiendo. Kyo. ¿Dónde está Ruby? Oh, ella está ahí. Por cierto, Cole no sabe lo que pasó con Elena y Ruby. Kyo entra. Ruby. ¿Qué quieres? ¿Por qué no vas con Elena? ¿Qué pasa? Ruby es la típica haciéndose la tonta. ¿Haciéndose la tonta? Ahora estás actuando como si nada hubiera pasado en el centro comercial. Tú eres la que se hace la tonta aquí. Deja a Ruby en paz. Ella no te quiere. Ruby se va a casa. Papá. Ruby, cariño, estoy tristemente. Lo sé, papá. Lo sé. Todo esto fue mi culpa. Lo siento mucho, papá. No debería haberse lo dicho a Elena. Ahora la vida mía, la de mamá y la tuya están arruinadas. Todo por mi culpa. Todo por mi culpa. Por favor, te prometo que encontraré una manera de sacarte de la cárcel. Ruby, está bien. Son 30 años de cárcel. Puedo esperar. Señor, tiene que venir conmigo ahora. No, 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 no. Por favor, haré cualquier cosa. La única manera de sacar a tu padre de la cárcel es pagando 70 mil dólares. Cariño, eres mi única hija. Hazme sentir orgulloso. No, papá. La policía se lleva al padre de Ruby. No puedo creer esto. Supongo que realmente soy una monstrua. Mi papá fue enviado a la cárcel por mi culpa. ¿Qué haré ahora? La policía dijo que puedo sacar a mi papá pagando 70.000 dólares. Pero mis ahorros son solo 2,000. Ruby llama a Cole para pedir ayuda. Por favor, Cole, ayúdame. Ruby, ¿por qué me llamas cuando estás en tu punto más bajo? No quiero romperte el corazón. Así que te diré la verdad. Elena me retó a bromear con tus sentimientos y actuar como si me importaras. Lo siento, no para ayudarte con dinero. Vas a buscar trabajo. Así que supongo que realmente perdí a mi padre para siempre. Max me está llamando. Probablemente para decirme que su amigo lo retó a hablar conmigo o algo así. Ruby recoge. Ruby, escuché lo que pasó. Voy a venir ahora mismo. ¿Por qué? ¿Para decirme qué tan mal amigo? Bueno, ya no me importa. Perdí a todos mis amigos de todos modos. ¿Qué? ¿Cole también te abandonó? Sí. Mira, está bien. No te estreses. Pagaré para que tu padre salga de la cárcel. Max, no estoy de humor para bromas. No estoy bromeando. Estoy afuera de tu casa. Solo súbete al auto para que podamos ir a pagar. Ruby y Max van a sacar al padre de Ruby de la cárcel. Papá. Ruby, acabo de entrar en la cárcel. ¿Cómo me sacaste ya? Max me ayudó. ¿Quién es ese Max? Soy su novio, señor. Nunca te conocí antes. Pero muchas gracias. No es ningún problema. Eso es lo que se supone que los amantes deben hacer el uno por el otro. Bien, adiós, niños. Hola, Ruby. ¿Eh? Entonces sé que fingí ser tu novio por ahí. Pero podemos hacer que eso se haga realidad. ¿Me estás pidiendo que sea tu novia? Supongo que sí. Pues obviamente sí. Me encantaría. Te amo. También te quiero, Max. El final.